Hoy tenemos el placer de presentarles a la espectacular modelo mexicana María José López Malo. Más conocida como Majo, es originaria de Veracruz, México. Esta hermosísima mujer ya era considerada una de las mujeres más sensuales de México, sin embargo el confinamiento le hizo mucho más bien. Más conocida como Majo, es originaria de Veracruz, México. Dedicada al mundo fitness y ahora con curvas, tiene miles de seguidores en las plataformas de redes sociales. Ella nos comparte algunas frases de motivación. Ella nos comparte algunas frases de motivación. Tendrás que levantarte todas las mañanas con determinación. Si quieres irte a la cama en la noche con satisfacción. Va a pasar porque tú vas a hacer que pase. Ponte las pilas y sueñe en grande. Si tú no haces que tus días sean mágicos, ¿quién lo hará? El éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Promete no detenerte hasta sentirte orgullosa. Suscríbete a mi canal Eli Vlogs y Curiosidades. Bye, bye. Adiós. ¡Ah! Gracias por ver el video.